Buenos días. Bueno, primero darle las gracias a Carlos por organizar estas jornadas, al Congreso por recibirnos aquí, a los lectores del diario.es y socios, que algunos de vosotros estáis aquí en esta sala, por apoyarnos. Lo que está sucediendo aquí es estar retransmitiendo en streaming en directo desde el diario y a los invitados a esta mesa por dedicarnos el tiempo y sus conocimientos para hablar de estos asuntos que son, como decía Cristina en su intervención, tremendamente importantes para nuestro presente y para nuestro futuro. Están aquí con nosotros Xavier Querol, que es profesor de investigación del CSIC, especialista en contaminación atmosférica, geólogo, premio de medioambiente de la Generalitat de Cataluña y uno de los investigadores y divulgadores más prolíficos sobre estos temas. Es muchas más cosas, pero hacemos un resumen por ir a lo fundamental. Isabel del Olmo, jefa del Departamento de Transporte del Instituto para la Diversificación y el Ahorro, IDAE, ingeniera industrial, trabajó en el Sermas y es profesora de máster de la Carlos III y de la Escuela de Organización Industrial. Mariano Sanz, sindicalista, secretario confederal de Medio Ambiente y Movilidad de Comisiones Obreras, miembro del Consejo Asesor de Medio Ambiente Estatal y del Consejo Nacional del Clima, maestro industrial en la rama de electricidad y técnico superior de prevención de riesgos laborales. Y Susana Bañares, jefa del Departamento de Gestión de Demanda y Redes Inteligentes de la Red Eléctrica Española, impulsora desde este puesto de una participación más activa de los consumidores en la operación del sistema, así como en el desarrollo de redes inteligentes, impulsora dentro de la compañía del desarrollo de la movilidad eléctrica y de la recarga inteligente. Tenemos aquí a cuatro personas, no solo especialistas, sino tremendamente preocupadas por el tema del que va a la mesa, los impactos sociales y económicos de la transición a una movilidad baja en carbono en España. Bueno, yo no soy como ellos un especialista, solo soy periodista interesado en estos asuntos y sí que me gustará hacerles algunas preguntas, pero primero creo que les voy a ir dando la palabra. Espero que en intervenciones breves de apenas cinco minutos para que podamos luego debatir a cada uno de ellos. Me interesa mucho empezar, Susana, por que nos expliques, porque me interesa mucho qué es esto de las redes inteligentes y la recarga inteligente. Y yo creo que desde el puesto en el que tú y desde el trabajo que has hecho nos vas a poder describir muy bien esto. Luego hablaremos de los coches y todo eso, pero me interesa mucho esto en lo que tú estás trabajando y de qué manera esto puede aprovechar el cambio, esta transición de un tipo de vehículos con motores de combustión a vehículos con impulsión eléctrica. Bueno, pues yo creo que efectivamente me has hecho una de las preguntas más importantes en este momento, que es esto de las redes inteligentes y cómo nos afecta. Bueno, yo quería, en primer lugar, agradecer a la organización la posibilidad que nos ha dado la red eléctrica de expresar un poco la visión que nosotros estamos configurando con relación al impacto social y económico que puede tener la transición a la movilidad. Donde esta cuestión que me preguntabas es desde luego fundamental. Si me pasáis o tal. Bueno, yo creo que tenemos todavía todos muy recientes, esta mañana en la introducción se ha hablado de ello, esta imagen o lo que ha pasado recientemente en Katowice. Si hoy estamos aquí es en parte por esos objetivos que nos hemos marcado a nivel de clima, a nivel global. Yo creo que de Katowice podemos sacar muchas reflexiones, pero yo quería sobre todo aportar dos. La primera es que es cierto que convivimos con un mensaje de cambio climático. Trabajamos, convivimos. Yo la duda que me crea es como sociedad, si realmente estamos interiorizando lo que esto representa y los retos a los que nos va a hacer enfrentarnos. Esto es la duda que me queda. Me gustaría comportar con vosotros reflexiones al respecto. Y la otra gran reflexión para mí, la otra gran aportación de Katowice es que se necesita mucho diálogo, mucha agilidad y mucha energía para poder luchar contra el cambio climático. Y yo quiero creer, como decías, que estamos aquí precisamente para poder contribuir en ello, o eso por lo menos es mi intención. Decía que si estamos aquí hablando es sobre todo porque nos hemos planteado unos objetivos muy ambiciosos en la lucha contra el cambio climático, que podríamos presentar muchos estudios y muchas cifras, pero yo creo que con quedarnos con una idea muy sencilla nos ayuda a todos a rápidamente situarnos en ese escenario. Nos hemos planteado que de aquí a 30 años nuestra economía no tiene que tener emisiones. De aquí a 30 años, 30 años puede parecer mucho, pero 30 años es poco, de aquí a 30 años no tenemos que emitir como sociedad. Esto nos da una idea de la importante transformación de nuestro modelo productivo y de nuestro modelo social que tenemos que abordar dentro de 30 años. Lo que estáis viendo ahí son cómo se concretan esos objetivos que yo creo que conocemos ya todos muy bien, esos objetivos finales a 2050 que nos llevan a la descarbonización total, pero que tienen una parada intermedia dentro de una década, en el 2030, donde nos hemos planteado reducciones en términos de emisiones, el 40% como Unión Europea, nos hemos planteado el que de todo el consumo de nuestra energía tiene que haber una parte muy importante que tiene que ver de energías renovables y nos hemos planteado también, además, ser más eficientes en lo que consumimos. Como se ha comentado en la introducción de esta jornada, como país, nos estamos planteando el intensificar esta acción y, por tanto, ser un poquito, incorporar a nivel país un poquito, un grado adicional de ambición con relación a esos compromisos que tenemos a nivel europea. Quizá, como red eléctrica de España, lo que yo puedo ayudaros será a tangibilizar un poquito más qué representa para 2050 en el sector eléctrico que representa en la economía. Bueno, lo que estáis viendo aquí es la evolución en los últimos 16 años de cómo ha ido evolucionando el consumo total de nuestro país. Cada uno de esos colores representa un sector de consumo. El sector que veis en color naranja es el mayoritario, es el transporte, de lo que estamos hablando aquí ahora. En el conjunto de la energía final de nuestro país, el transporte representa un poquito más del 40% de energía y en emisiones representa el 30%. Los objetivos que hemos mencionado antes nos llevarán en 2050, por supuesto, vamos a tener que seguir consumiendo energía. Lo que pasa que esa energía no tiene, va a tener, no tiene que emitir. Con lo cual, la hoja de ruta que tenemos es en los próximos 30 años tenemos que incorporar energía que no emita en nuestro sistema productivo. Cuando pensamos de energía que no emiten, lo que nos viene a la cabeza a todos es la energía eólica y la energía solar, porque son opciones tecnológicas reales que existen, que están presentes en nuestro territorio. No hace falta más que ver cuando viajamos por el territorio, estamos viendo los aerogeneradores, estamos viendo las placas solares. Son tecnologías existentes. ¿Por qué estamos pensando en estas tecnologías? Porque la energía solar y la energía eólica se pueden transformar, se pueden transformar en electricidad, se incorporan en electricidad en el sistema energético. Normalmente no conseguimos transformar todavía, o tecnológicamente no conseguimos transformar la energía eólica en carbón, o la energía eólica en gas, o la energía eólica en otro tipo de combustible. Es a través de la electricidad. Con lo cual, la transición energética, el camino de 30 años hacia una descarbonización de la economía, nos lleva necesariamente a incrementar la electrificación en los usos actuales y en los usos futuros. Y precisamente el sector transporte, que es mayoritario tanto en consumo como en electricidad, presenta grandes ventajas para hacer esta transformación. Porque las tecnologías, los vehículos eléctricos, son ya una realidad en nuestro país. Hay tecnología para abordar la electrificación del sector transporte. En parte ya se ha hecho con el transporte de mercancías. Recordemos que España ha electrificado la red ferroviaria. Hoy en día, cuando estamos viajando en el AVE, cuando vamos a los distintos puntos de nuestro país, estamos usando un vehículo eléctrico también. Por tanto, ya enfocando un poco con lo que queríamos decir en la jornada, el vehículo eléctrico, la movilidad eléctrica para la transición energética en el sector de transporte representa una oportunidad medioambiental. Porque tenemos las herramientas para poder hacerlo. Eso no quiere decir que no haya retos, pero es posible hacerlo. Nos encontramos también ante una oportunidad económica. Porque, como sabemos, el conseguir introducir el combustible de electricidad, que ahora os contaré cómo es, en el sector, lo que nos permite dejar de depender de energías fósiles. Las energías fósiles son las que nos llevan a tener una dependencia energética muy importante del exterior, porque como país no tenemos este tipo de energía. Pero, además, es que el comprar estos productos fuera tiene un impacto muy fuerte en la balanza comercial de España. De hecho, la desequilibra. Si esa parte la pudiéramos atajar y dejáramos de introducir en España combustibles fósiles, nuestra balanza se equilibraría y tendríamos una situación económica muy diferente en cuanto a nuestras cuentas como país. Y luego, también, el vehículo eléctrico es una oportunidad industrial, porque somos el octavo país productor de vehículos eléctricos a nivel mundial, el segundo europeo después de Alemania. 300.000 empleos directos, 2 millones de empleos indirectos. La transformación de la movilidad nos da una oportunidad de desarrollar un tejido industrial dentro de España que nos permita también exportar estas tecnologías y exportar este saber hacer a otros lugares. Bueno, seguramente lo que nos estaréis preguntando, bueno, y el combustible eléctrico, qué tipo de combustible es, qué es lo que… el anterior, si puede ser. Muchísimas gracias. Bueno, lo que estáis viendo aquí es cómo es nuestro combustible eléctrico, cómo se obtiene. Cada uno de estos colores es una contribución de una fuente energética diferente y lo que vemos es que España tiene lo que en jerga del sector eléctrico, decimos, un mix energético muy equilibrado, muy distribuido y muy equilibrado, porque tenemos aportaciones de muchísimas fuentes energéticas. Eso sí, solo la energía renovable es una fuente autóctona. De esta energía, a día de hoy, uno de cada tres megavatios hora que se produce es con energía renovable. Para conseguir los objetivos que os he mencionado antes, en una década tenemos que más que duplicar la producción con energías renovables, que a día de hoy está en el 33% y tiene que pasar al 70%. Y esto significa, en términos de capacidad instalada, que vamos a tener que casi duplicar, que más que triplicar, perdón, más que triplicar la capacidad que tenemos de las energías eólicas y solares. A día de hoy, las emisiones de CO2 del sector eléctrico son ese valor, el 285 toneladas de CO2 por megavatio hora, que esto traducido a consumo en un vehículo eléctrico y teniendo en cuenta los distintos rendimientos, nos lleva a que la mera sustitución del combustible eléctrico por el combustible de combustión nos hace más que reducir a la mitad las emisiones de los vehículos. Es decir, la sustitución de combustible eléctrico por el de combustión nos hace reducir a más de la mitad las emisiones que tenemos en los vehículos. Las sitúa en el entorno de unos 50 gramos de CO2 por cada kilómetro. Esto, además de esta cuestión, el vehículo eléctrico tiene otra importantísima ventaja que también se ha mencionado en la introducción y es que nos permite eliminar las emisiones directas, porque el vehículo eléctrico no emite donde está circulando, emite en otro lugar de manera indirecta. El vehículo eléctrico elimina las emisiones directas en las ciudades y en el año 2050, cuando toda la electricidad sea completamente renovable, las elimina absolutamente por completo. Bueno, por ahí, a esto es lo que me refiero, con que el combustible eléctrico es un combustible medioambientalmente muy competitivo. La eliminación de las emisiones directas tiene importantes ventajas en la salud y en la vida en las ciudades, que es otra de las importantes fuerzas que están empujando a la movilidad eléctrica en este momento. Por acabar, y ya por responder a tu pregunta, decir que esto no es conocido por toda la sociedad, que cuando estamos hablando de vehículo eléctrico y de integrarlo en el sistema eléctrico, aquí estáis viendo precisamente la curva de demanda que tuvimos el día que se cerró Katowice. Mientras estaban pasando cosas muy importantes para el planeta en Polonia, en España estábamos consumiendo de esta manera. Lo que estamos viendo son 24 horas y los distintos colores, lo que nos muestran de la gráfica, que en el fondo perfilan una curva de una determinada forma, lo que nos están enseñando es cómo, como sociedad, estamos consumiendo en España. Durante las primeras horas del día, las horas nocturnas, se produce un valle de la demanda porque no hay tanta actividad industrial, no hay tanta actividad en los hogares y no hay casi actividad comercial. Conforme por la mañana, conforme nos vamos despertando, conforme vamos abriendo los comercios, pues bueno, empieza a haber un ascenso de la demanda, que luego se modera durante las horas centrales del día y que vuelve a repuntar para luego finalmente volver a seguir ciclos bastante similares. Es decir, ¿y esto por qué es así? Porque hay una cosa que, hay un elemento singular, muy singular del sistema eléctrico que no es muy conocido y es que cuando nosotros vayamos a un punto de recarga para recargar nuestro vehículo eléctrico, la electricidad que estamos recargando no está almacenada debajo, como están las gasolineras, no hay un tanque de electricidad. Esa electricidad se está produciendo en ese mismo momento en cualquier sitio de España. Puede ser, si hay un día de viento, puede ser que sea en la provincia de Cádiz, puede ser que sea Galicia, puede ser que sea en el Valle del Ebro. Si tenemos mucha producción hidráulica, seguramente será cerca de la frontera con Portugal, en el norte, donde se estará produciendo con energía. Entonces, vamos, la red va incorporando todas esas energías y va distribuyéndola a todos los consumidores. Entonces, volviendo a la pregunta, ya para finalizar, el sistema eléctrico de aquí a una década va a cambiar completamente porque, por una parte, va a tener que seguir profundizando sobre la incorporación de los renovables por sí misma, pero también va a tener que ir acomodando los cambios de vector energético que se produzcan en otras, entre otras, la movilidad eléctrica, cosa que realizará sin ningún problema. En este contexto, ¿qué son las redes inteligentes? Pues la funcionalidad de las redes, las que nos permiten llevar esa energía desde Cádiz, desde Galicia o desde el Valle del Ebro, como decía, van a tener que tener una funcionalidad y ser muchísimo más flexibles y, además, van a tener que incorporar también energía renovable a pequeña escala. Las redes inteligentes son las que nos van a permitir dar las respuestas a los servicios, a las funciones que los usuarios que están conectados a ellas nos van a pedir. Los usuarios son los generadores. La red eléctrica va a tener que desarrollarse allí donde la generación sea más eficaz, producirla. La red eléctrica va a tener que desarrollarse para estar allí donde los consumidores quieran consumir y en el modo que quieran consumir. Pensemos simplemente en el vehículo eléctrico, las distintas posibilidades de recarga que vamos a tener. La red tiene que dar respuesta a todas estas nuevas funcionales y eso es precisamente la red eléctrica inteligente. La red inteligente es un concepto de sistema y es la evolución de la funcionalidad de la red para conseguir hacer la transición energética. Es, en definitiva, la red de la transición energética. Eso quiere decir que crees que la red ahora está preparada, porque esto es otra de las preguntas que se hace permanentemente, si todos los vehículos de pronto en un periodo tan breve de tiempo se convierten en eléctricos. La red está preparada para soportar eso, pero con la participación de esos propios vehículos que se pueden convertir también, depende de en qué momento se recarguen, en almacenadores masivos de electricidad, puesto que la electricidad ya sabemos que su problema es que el consumo ha de ser inmediato. Sí, efectivamente así es. El sistema eléctrico está preparado para poder abordar incluso… Es una pregunta que es lógica porque hay un desconocimiento sobre este tipo de combustible, pero bueno, el mensaje es que el sistema eléctrico está preparado para abordarlo. A día de hoy, el número de vehículos eléctricos, debemos de ser conscientes, que es muy, muy reducido en España, estamos hablando del entorno de 30.000 vehículos que realmente son grandes consumidores de electricidad, son unas cifras que a día de hoy no se pueden ni comparar con estas magnitudes que yo os he presentado aquí. Bueno, creo que el sistema económico tampoco va a hacer que haya una erupción súbita de toda la movilidad eléctrica que se va a ir desarrollando paulatinamente y bueno, el mensaje es que efectivamente el sistema eléctrico puede, sin ningún problema, resolver este reto. Muchas gracias, Javier. Te toca. Muy bien. Tienes… Me voy a poner ahí. Sí, casi mejor, ¿no? Más práctico. ¿No nos importa? Entiendo que nos vas a hablar de tu especialidad, que es la contaminación. Quizá, estoy aventurando, nos vas a hablar también del gas. No lo sé. ¿No vas a hablar del gas? No. Yo tengo alguna pregunta sobre el gas. Luego, para ti. Bueno, primero, muchas gracias por darme la oportunidad y el honor de explicar un poco cuál es nuestra opinión. Nosotros trabajamos… Bueno, voy a hablar sobre calidad del aire y movilidad urbana. Aquí los plazos son diferentes. Aquí, desde el año 2010, hubiéramos tenido que cumplir y estamos incumpliendo periódicamente en cinco ciudades españolas y hay otras que también incumplen, pero las estaciones están donde no tocan y, por tanto, se cumple la legislación, pero si se midiera bien, cualquier ciudad de más de 200.000 habitantes incumple, porque el problema es el tráfico, ¿no? Bueno, aquí tenemos cuál es nuestra normativa. Esta es la directiva europea, el Real Decreto, todos los valores límite y pensemos que los que nos protegen de verdad son los de la OMS. Estos valores los seleccionó el Parlamento Europeo, no ninguna institución de salud pública. Estos se están revisando a la baja actualmente, los de la OMS. Por ejemplo, las partículas en suspensión, las PM2 y medio. Hay un estudio reciente que nos dice que incrementar cinco microgramos de PM2 y medio es equivalente a fumarse un cigarrillo al día, pero pensemos que eso afecta a los bebés y a la gente mayor también. Entonces, nosotros tenemos en Europa 25 y el Real Decreto, microgramos por metro cúbico de media anual y la OMS nos dice que no debíamos de sobrepasar 10, ¿no? Bueno, aquí tenemos el último informe del 29 de octubre de la Agencia Europea de Medio Ambiente y vemos que en Europa alrededor del 75-85% de la población respiramos aire superior a lo que la OMS propone y no solamente en partículas, sino en ozono, es el 95 al 98%, o sea, la gran mayoría, o benzolfapireno, que veremos lo que es un 90%. Y por qué pone la OMS estos valores o la gente europea alerta o nos sancionarán y no se trata del 2030, lo hubiéramos tenido que cumplir el 2010 y nos pueden sancionar por este motivo, porque las partículas en suspensión producen en Europa 391.000 muertes prematuras al año y en España alrededor de 27.900 cada año. Por tanto, por eso tenemos esos valores límites, no es una cuestión de ecologismo o no ecologismo, sino de salud pública. No voy a entrar en detalles técnicos, este es el mapa último del 29 de octubre del 2018, ven en ozono, como en rojo y en violeta, por supuesto, es que superamos. Vemos en óxidos de nitrógeno, pues Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Bilbao, etcétera, en partícula en suspensión, algunos puntos también, ¿no? Incumplimos. Y el benzolfapireno, curiosamente, en las zonas rurales, porque se están instalando calderas de biomasa sin ninguna legislación paralela para que obligue a poner calderas de bajas emisiones. Y entonces estamos causando un problema, no solamente en España, sino en algunos sitios de Europa. Pero, por ejemplo, el Tirol, en donde se quema mucha biomasa, tiene una legislación que obliga a que el origen de la biomasa sea natural y que las calderas sean de bajas emisiones. Y no tienen este problema. Bien, vamos a ver en el proyecto ERIUS, el cual hemos sido galardonados por la Dirección General de Medio Ambiente este año de la Comisión Europea como el mejor proyecto verde de Ciudad Verde de Europa. Les voy a explicar rápidamente cuáles son las estrategias que nosotros necesitamos para mejorar la calidad del aire en cuatro años, en cinco. No estamos aquí, no estamos hablando como en cuestiones climáticas de largo plazo. La primera es que los planes deben ser de calidad del aire a escala metropolitana. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesitamos poner un parking disuasorio en una ciudad periférica para que la gente no tenga la necesidad de coger el coche privado. Y, por tanto, hemos de contar con los ayuntamientos de alrededor. Segundo, un transporte REC, rápido, económico y confortable. Y ha de ser a escala metropolitana, porque Madrid, por ejemplo, tiene para mí el mejor transporte público de España. Los ciudadanos se quejan del transporte metropolitano. Todo es relativo. Vayan a otra ciudad de España y lo verán. Pero hay que mejorarlo. Al menos el metropolitano. Segundo, el reducir el número de vehículos. No es suficiente con electrificar. Hay que reducirlo. De aquí a cuatro años no habrá una sustitución eléctrica del parque suficiente para que en Madrid no se produzca superaciones de NO2. Y tenemos el fraude del diésel que ha hecho que los coches nuevos, como veremos ahora, aún contaminen. Tercero, los coches, si reducimos el 30% los coches, entra solo el 70%, ese 70% de ser limpio. Madrid Central. Enhorabuena a Madrid por hacerlo. Es la primera zona de baja de emisiones de España. En este momento es el espejo o el escaparate en donde otras ciudades se miran para seguir. Y el cuarto. El cuarto no lo habla nadie, pero es importantísimo. Es la distribución urbana de mercancías. Piensa en la distribución de compras por Internet. En Marsella, el Ayuntamiento acaba de hacer un estudio demostrando que taxis y distribución urbana supone el 40% de las emisiones del tráfico de la ciudad. Por tanto, ahí hay que actuar. Y, finalmente, el rediseño de la ciudad. Este es el más importante, porque es a largo plazo rediseñar la ciudad para que sea más saludable. Pero antes hemos de aplicar todo esto. Vamos a ver cómo se debe hacer esto, cómo han hecho esto otras ciudades. Esta es la situación de muchas ciudades españolas, porque entramos en transporte privado en muchas de ellas. Estos son los coches nuevos que entran, que circulan por las calles de Leeds en Inglaterra el año 2015, en verano. Y se ven, estos son los diésel, hasta el año 2015, como ven ustedes, contaminan 700 miligramos, 800 miligramos, 900 miligramos de óxido de nitrógeno por metro cúbico. La gasolina, 60. ¿De acuerdo? Es decir, 15 coches de gasolina, un coche diésel. Entonces, rápidamente, el fraude del diésel, lo que vio es que teníamos que hacer la Euro 6, que son los coches fabricados, la norma a partir del 2016. Pues bien, fíjense la diferencia. Estos son los coches del 2009 al 2015, por marcas. Land Rover, Nissan, Jeep, los más contaminantes. Esto significa que emiten 6 veces más o 10 veces más que el test de aprobación. ¿De acuerdo? O sea, el 700% más que el test de aprobación. La Volkswagen, que la ven que está por aquí, emitía tres veces más. Y, en cambio, todo el mundo estaba fijado con la Volkswagen. Hay otras marcas que se van a siete veces más. En donde se hizo rápidamente la Euro 6, la legislación que empieza el 1 de enero del 2016. Y estos son los coches que están en el mercado ahora. Si van a comprar un coche diésel de esta marca, Renault emite alrededor de 12 veces más aún de lo que es el test de aprobación. Y a los que les dieron caña, que son Volkswagen y Seat, pues están alrededor de 1,5 o dos veces. Y hay marcas como Mini, Mitsubishi, que casi cumplen el test de aprobación. Pero, ¿qué quiero decir? Que todos estos coches diésel son nuevos, están a la venta y contaminan entre 4 y 11 veces más que el test de aprobación. Por tanto, ¿qué han hecho las ciudades? Disminuir el número de coches. Porque un ciudadano que ha pagado el impuesto de matriculación no es culpable de que su coche contamine. Ha fallado la Administración, no el ciudadano. Y para ello, pues, por supuesto, un buen transporte público para que permita esto tener ciudades como estas, que esté separado el peatón, las bicis, haya más verde, reduciendo el número de coches a base de entrar más con transporte público. Bien, el ejemplo, Estocolmo, 3,5 euros de peaje entrar en la ciudad. Y ello ha supuesto que desde el 2007 han reducido el 30% el número de coches, habiendo incrementado la población en 100.000 habitantes. El alcalde de Nueva York anunció el 18 de enero del 2018 que entrar en Manhattan costará 11,5 dólares. Nosotros lo que proponemos es, para no discriminar socialmente, que haya un carril VAO en el peaje y, si el coche va con tres personas, no pague peaje. Y así agrupamos gente en coches, ¿no? Otras medidas, pues, el ejemplo de Madrid, ¿no? La Gran Madrid Central con parking a residentes, etcétera. Después veremos otra, ¿no? Segunda medida, entran solo el 70% de coches, hemos reducido el 30. Estos, tenemos que evitar estos coches. Estos son los coches de 1997, el año 2000, que contaminaban mucho. Y hemos de ir eliminando estos coches y electrificando, hibridizando el parque, ¿vale? Pero esto va a reducir partículas, no óxidos de nitrógeno. Bien, ¿cómo se hace esto con zonas de bajas emisiones? Madrid, por fin, Madrid tiene zonas de bajas emisiones, ¿vale? Eliminamos los coches que no están etiquetados y Madrid, además, tiene otras ventajas. Lo que ha elegido tiene otras ventajas. Piensen que no solo es Madrid, que las ciudades están mirando a Madrid. Y, por tanto, lo que aplique Madrid se aplicará en muchos sitios de España. La electrificación. Bueno, pues Noruega, el año pasado, llegó a tener el 8,3%. Esto es lo máximo. Noruega es el máximo. El 39% de las ventas en el año 2017. Pero fíjense que desde el año 1990 no tienen ni IVA, que es el 25%, ni pagan peajes, ni impuesto de circulación, ni impuesto de matriculación, precio en los ferries, parking gratuito en el centro. Y, aún después de veintipico años, tienen 8,3%. Por tanto, esto, ahora estoy seguro que crecerá más, pero es a largo plazo. Por tanto, ¿qué proponemos nosotros? Comenzar con los vehículos comerciales de distribución urbana de mercancía. Este tiene que ser nuestro objetivo. Una persona que va a trabajar con su coche media hora y media hora de vuelta está emitiendo una hora, un taxi, un coche de distribución urbana de mercancías, 12, 14 horas. Por tanto, electrificar un coche de esos es como 14 coches particulares y motocicletas. Y voy terminando la distribución urbana de mercancías, electrificar esos coches, plataformas inteligentes. José Holguín, ingeniero de caminos de Nueva York, nos enseñó que el estudio que han hecho ellos en Manhattan es que cada pequeño restaurante recibe siete furgonetas al día. Todas diez él. Entonces, aquí imagínense, con el turismo de Madrid o de los barrios, supermercados, restaurantes, bares, hay que hacer plataformas inteligentes. Grandes camiones, aquí se vetan los grandes camiones. No, grandes camiones limpios que entren en una plaza y a partir de ahí, con vehículos pequeños, se lleven las cosas de una vez a los restaurantes. Bien, y el último, el rediseño urbano. Bueno, cuando tenemos menos coches, cuando esos coches son más limpios, pues entonces hacemos un carril bici que no nos cueste la vida un error en él. O separamos los colegios de las carreteras, los parques infantiles de las carreteras, etc. Pero, si hacemos esta transformación sin reducir el número de coches, pobres vecinos que vivan en esta calle y reciban el tráfico de otras calles. Por tanto, eso es. Y la última es, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué? Pues por esto. Yo este gráfico, en la agencia, esto está accesible en la web, este informe, y es el que nos mueve a nosotros. Fíjense, en 1990 en Europa morían un millón de personas prematuramente cada año. Un millón. Y todas las medidas, gracias a que somos europeos todos y nos hemos unido para hacer una buena legislación en calidad del aire, ha hecho que el último año hayan habido 391.000 muertes. Hemos reducido 600.000 muertes prematuras por año. 391.000 son muchas, pero por eso lo hacemos. Y nada más, si quieren más información y entran en cleanersities.net, pueden descargar esta guía de 200 páginas en donde se describen detalle lo que les he explicado. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Como esto va de impactos sociales y económicos, esto que has contado es tremendamente interesante, pero es verdad. La distribución, el transporte, la logística, que además está creciendo por el impulso de la comercialización a través de Internet, está mayoritariamente en manos de autónomos, que han de cambiar sus furgonetas, sus camiones, sus vehículos, por otros eléctricos que son notablemente más caros. Eso tiene una repercusión tremenda en la vida de estas personas, que además, por lo que sabemos, tienen unos márgenes de beneficio extremadamente estrechos. Luego seguramente hablaremos de eso. Otra cosa que me interesa mucho de lo que planteas es el diseño urbano de las ciudades. Bueno, tenemos que prescindir del coche, pero también tenemos que tener cerca servicios básicos como la educación o la sanidad. Estamos en una comunidad y en una ciudad, Madrid, que durante años ha sido gobernada por unos partidos que han primado justo lo contrario. En nombre de la libertad se ha dejado elegir escuela pública lejos de tu casa y se ha dejado elegir centro sanitario público lejos de tu casa. O sea, medidas durante casi 30 años totalmente contrarias a lo que parece que es razonable para el presente y, desde luego, para el futuro. Es así. Bueno, la primera, pues efectivamente, yo creo que hemos de ser políticamente valientes y, además, audaces. Audaces me refiero a que hay que ser como un cirujano. No podemos, si tenemos un tumor en el brazo, pues intentemos no cortar el brazo, no quitar todos los diésel de toda España, sino cambiar el diésel que está contaminando. Y, entonces, las subvenciones para disminuir ese efecto colateral negativo han de ir, sobre todo, no para que todo el mundo tenga un coche eléctrico, si se ha de subvencionar, sino en las ciudades que tienen problemas de calidad del aire. Y, por supuesto, hay que ayudar. Pero no solo eléctrico. Cuando les enseñan Noruega, lo que pasa es que no tengo tiempo, pero, fíjense que el 48% de los coches eléctricos de Noruega son híbridos enchufables. Es decir, que tengo 20, 30, 40 kilómetros de autonomía eléctrica y, después, es un híbrido. Entonces, a esos hay que ayudar. Y, segundo, pues sí, es así, pero también lo éramos como beber y conducir, ponernos el cinturón de seguridad, fumar en los bares, cuando aquí lo prohibimos, el resto de Europa ya hacía cinco años que lo tenía. A nosotros nos cuesta un poco más, pero estamos en ello. Muchas gracias. Isabel, te toca. Tienes el ordenador cerca. Bueno, buenos días. Ante todo, agradecer a los organizadores que hayan contado con el IDAI para compartir unos momentos de reflexión, de informar un poco sobre todo lo que estamos haciendo, que la verdad es que me congratula que todo lo que he oído, bueno, pues hasta ahora es que está alineado perfectamente con lo que iba a contar, con lo cual me va a permitir ir un poco más rápido, que sé que Boomer nos ha avisado que, bueno, no tenemos mucho tiempo. Yo, obviamente, de lo que se ha dicho aquí, ya está claro que en el periodo post-2020 tenemos una serie de retos medioambientales y energéticos de gran calado. O sea, son temas de cambio climático, seguridad de suministro, calidad del aire, como acaba de hablar Xavier, incluso pobreza energética, que afectan a nuestra economía y al bienestar de todos nosotros, de los ciudadanos. Y, además, esta transición, como también se ha apuntado, no es una transición que tenga que hacer España, es una transición global que afecta a nivel internacional y a todos los países. No me voy a entretener, porque se ha mencionado también, pero Europa es la principal impulsora de toda esta transición y España, como bloque adherido a Europa, obviamente tiene que dar respuesta, tiene que marcar su hoja de ruta, de acuerdo con la hoja de ruta que nos están marcando, pues desde la estrategia de movilidad de bajas emisiones, que en el año 2016 presentó la Comisión Europea, y los sucesivos paquetes legislativos, las iniciativas, el primer paquete de movilidad, el segundo y el tercero, cada uno con distintas iniciativas legislativas dirigidas hacia, es encaminar a conseguir los objetivos del Acuerdo de París y de un transporte, una movilidad de bajas emisiones. Yo he seleccionado aquí solo cinco retos, que aunque se han mencionado, dijésemos que por casi todos los anteriores ponentes, pero sí que quisiera poner en valor, ¿no? de lo que supone esta transición, para luego hacer una breve reflexión sobre los impactos. A nivel de emisiones de CO2, actualmente estamos en un 18% por encima de las emisiones de CO2 en el año 90. El objetivo, cuando desde el Ministerio para la Transición Ecológica se dice que queremos alcanzar un 20% de reducción en el año 2030 respecto al año 90, realmente estamos hablando de un 38% de reducción de emisiones respecto a las que tenemos ahora. Es decir, de cada tres toneladas de CO2 que se están emitiendo actualmente, nuestro objetivo es reducir una. En cuanto al parque de vehículos, pues según datos de la DGT, estamos en torno a unos 35 millones de vehículos en nuestro parque, con una alta dieselización. Se han dado ahora datos de penetración de vehículos eléctricos en otros países y, como saben, a finales del año 2017 en España apenas llegábamos al 0,6%. ¿Dónde queremos llegar? Queremos llegar a un parque más reducido de vehículos, también se ha mencionado con anterioridad, donde la penetración de los vehículos eléctricos, pues, pueda estar en torno, en el 2030, al 13, 14%, estaríamos hablando de unos 4 millones, imagínense, significarían esos porcentajes de penetración. Pero es que, además, como un tercio de esos vehículos, tendrán que ser vehículos para un uso compartido, porque otro reto que tenemos es también pasar de esa cultura del vehículo en propiedad a pasar a una, dijésemos, a una demanda de servicios de movilidad, donde los vehículos sean conectados, autónomos, eléctricos y compartidos. Esto me llega también a lo que se ha mencionado, que estamos ahora en una generación eléctrica principalmente centralizada y la idea hacia la ruta que tenemos que ir es una generación donde la contribución de la generación eléctrica distribuida tenga un mayor papel, con una participación alta del autoconsumo. En renovables, en el año 2015, la verdad es que es el dato que tengo de Eurostat, aunque Susana ha dado otro dato más reciente, pero bueno, es decir, estábamos pasando de una contribución al consumo de energía primaria del 17,5% y queremos pasar a más del 35% y en generación eléctrica a más del 70%. La verdad es que aquí ya se ha mencionado que para alcanzar esto es necesaria una combinación de medidas. Yo agradezco, además, las intervenciones anteriores que han hecho mención a esa mejora del transporte público, a ese diseño de nuestras ciudades, a ese uso más eficiente de los modos de transporte y luego, efectivamente, también a la utilización de otras tecnologías menos contaminantes en los vehículos. ¿Qué estamos haciendo? Y en la inauguración Cristina Narbona ya ha mencionado varias de las actuaciones en las que estamos metidos y que se han acometido en los últimos meses. El borrador de ley de cambio climático y transición energética, aunque es un borrador y, efectivamente, ahora estará sometido a observaciones y evolucionará, pero sí que marca en España esa ruta que tenemos que coger. Y en tema de movilidad se mencionan tres grandes temas, como es esa limitación de circulación de vehículos a partir del 2005 con emisiones directas de CO2, o ese apoyo al despliegue de la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico apoyándonos en las estaciones de servicio que tengan a partir de unas ventas de millones de litros y el establecimiento en aquellas ciudades de más de 50.000 habitantes de zonas de bajas emisiones, un poco en línea con lo que estaba diciendo Xavier. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que también lo ha mencionado Cristina Narbona, en la inauguración, como saben, se tiene que enviar el primer borrador ahora, a finales de mes. Ya el jueves pasado a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos se llevó un primer borrador y seguramente en estos días la ministra para la Transición Ecológica presentará este plan. Este plan, como saben, tiene cinco dimensiones en el argot de la comisión, que son como cinco capítulos, que es ahorro y eficiencia, energías renovables, innovación, descarbonización y seguridad de suministro. Este plan lleva asociado también un estudio de impactos económicos, que se presentará también con el plan, y fija objetivos y medidas para alcanzar esos objetivos al 2030. No quisiera dejar de mencionar que recientemente, el 5 de octubre, se publicó un real decreto ley de medidas urgentes y destacar que hubo dos medidas que afectan a la movilidad de bajas emisiones. Uno es que se eliminó la figura del gestor de carga. Lo que se pretende conseguir con esta medida es que, sobre todo en el sector terciario, el despliegue de la recarga de vehículo eléctrico sea más sencillo, no tenga las barreras que tenía. Y también se ha mencionado, y está muy vinculado, el impulso al autoconsumo. El Real Decreto Ley lo que hizo fue eliminar, bueno, hace falta todavía un desarrollo reglamentario, que está por publicarse, pero elimina barreras administrativas de estas instalaciones y también elimina ese impuesto al sol que antes aplicaba a todas las instalaciones de más de 10 kilovatios. La conjunción de vehículo eléctrico y autoconsumo realmente va a dar en un futuro próximo nuevas oportunidades, va a crear la figura del agregador, que en España no se utiliza, pero en otros países sí, va a permitir que el vehículo eléctrico se utilice como almacenamiento y también incluso apoyar a la regulación de la red, pues modulando la frecuencia en función de que consuma o que demanda energía. También se está trabajando en un programa de ayudas cuyas bases se establecerán por la Administración General del Estado con un objetivo de fomentar la movilidad sostenible, no solo la adquisición de vehículos con tecnologías más eficientes como los vehículos eléctricos, sino también la infraestructura de recarga, los planes de transporte al trabajo, porque creemos que esa movilidad obligada, al igual que decía Xavier de las comerciales y taxis, la movilidad obligada al trabajo es sobre las que hay que actuar, porque esa no se puede evitar. Y también el apoyo a sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas como un guiño hacia ese cambio, hacia esa movilidad más sostenible y evitar el uso del vehículo privado. Y solo por último, que se ha mencionado, pero es que creo que es muy importante, saben que como resultado del denominado paquete de invierno, que fue una de las primeras iniciativas que adoptó la Comisión para toda esta transición energética y fijar objetivos al 2030, una de las directivas que se revisó fue la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios, y es la primera que se ha aprobado. Se va a transponer ahora en España y es muy significativo que se va a transponer en el Código Técnico de la Edificación. ¿Por qué? Porque la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, a través de esta nueva directiva, pasa a ser una instalación más. Lo que es la preinstalación de la recarga, pasa a ser una instalación más de los edificios, como puede ser la calefacción o el aire acondicionado. Ante esta transición, que creo que ha quedado demostrada, que tiene una serie de retos que afectan a un montón de áreas de nuestra economía y del bienestar de nuestros ciudadanos, ¿cuáles son los principales impactos? Pues yo me voy a atrever a hacer una reflexión sencillamente rápida con el tiempo que tenemos sobre la economía, sobre las empresas, sobre el consumidor, sobre la seguridad de suministro y sobre el medio ambiente. Los impactos en la economía, de todos, o sea, ante lo que hemos comentado, se deduce que va a haber una menor recaudación fiscal, entre otras cosas porque estamos tratando de que no se consuman combustibles fósiles. El impuesto especial sobre hidrocarburos, obviamente, su recaudación se va a limitar. Además, el incentivo de las nuevas tecnologías suele llevar asociados bonificaciones, exenciones fiscales. Conclusión, es necesario abordar una reforma de la política fiscal de manera que se incentive esa descarbonización. Ya el borrador de ley de cambio climático contempla la necesidad de poner en marcha esta reforma fiscal. Va a ser necesario financiar esta transición. También el borrador de la ley prevé que, ahora mismo en el estado de borrador que está, que un 20% de las partidas que están en los presupuestos generales del Estado tengan una justificación de lucha contra el cambio climático. Y hace mención especial a las partidas presupuestarias dirigidas a infraestructura y a movilidad. Y, como también se ha mencionado, esta transición llevará consigo una reducción a medida que se vaya implantando de los costes en la lucha del cambio climático, pero también en los costes sanitarios, entendiendo costes sanitarios, medicación, hospitalización, incluso días laborables que se dejan de ir a trabajar por enfermedades asociadas a la contaminación. El impacto en los consumidores va a ser también muy importante. En principio, va a haber un ahorro neto por parte de los consumidores para cubrir sus necesidades de movilidad. Es lo que va a producir esta transición. Y si luego hay tiempo en el debate, pues podemos ahondar en ello. Va a haber un mayor acceso a la movilidad desde las zonas periféricas y por los colectivos más vulnerables. Se persigue también en todas las iniciativas que se están tramitando. Va a haber una mejora de las condiciones de vida y de salud, como hemos mencionado, por el gran impacto que tiene la movilidad en la contaminación, sobre todo en las ciudades. Y todo esto va a suponer para el consumidor un cambio cultural y de modo de uso de la movilidad muy importante. Lo que hablábamos, pasar de propiedad de vehículo a servicios de movilidad. Y va a ser necesario un esfuerzo por parte de la administración, a todos los niveles, de las empresas, en información y formación. A nivel de empresas y de industria, si distinguimos las empresas asociadas al transporte, obviamente van a pasar a ser más competitivas, porque estamos hablando de una transición que va a tratar de que el coste total de operación de los vehículos, pues por ahorro en combustible, por ahorro en mantenimiento, incluso en seguros, va a ser inferior. También todas las iniciativas, las ocho iniciativas legislativas del paquete 1, se trata de mejorar los servicios de prestación de transporte a viajeros. Entonces, vamos a traer mejoras en la operación de ese transporte. En cuanto a la industria asociada a la automoción y asociada a esta industria, a componentes, talleres, servicios, aquí, como se ha mencionado también, es necesario un esfuerzo de innovación muy importante. La Comisión Europea ya estima que la inversión que hace toda la industria de la automoción a nivel europeo son de 50 billones de euros al año. Y es cierto que esta innovación hace falta para poder llegar a que la media de los coches que se matriculan en sus emisiones en el 2030 se reduzcan en los límites que se están trabajando en el nuevo reglamento, que están por encima de un 30% inferiores a las emisiones en el 2020. Pero también hará falta innovación a través de la implantación de las TICs, de todos estos sistemas de información, en los nuevos servicios, en las operaciones de mantenimiento de los vehículos, etc. Y, como no, en la industria habrá un impacto. Saben que otra de las iniciativas de estos paquetes de movilidad es una alianza por las baterías de manera que Europa no se quede atrás y no tenga que depender del mercado americano y asiático en tema de baterías. Si logramos que esa fabricación de baterías se haga en Europa, donde se localice esa fabricación también tendrá un impacto. Y, como no, en el empleo. Toda esta transición lleva asociada a una reconversión en el empleo en estos sectores. Se van a crear perfiles nuevos de profesionales que requerirán nuevos itinerarios formativos tanto a nivel de formación profesional como a nivel universitario y también desaparecerán otros. La seguridad de suministro, la verdad es que esta transición va a ser la manera de que las renovables entren de forma masiva en el transporte, que hasta ahora el porcentaje que han tenido ha sido muy simbólico. Y, como también se ha mencionado por Susana, la importación ahora mismo está en unos 50.000 millones de euros al año en España de productos petrolíferos. Esta transición, obviamente, va a permitirnos que esa dependencia, que ese balance comercial sea más positivo. Ahora mismo, lo que nos gastamos en importar combustibles fósiles es equivalente a lo que ingresamos por turismo en España. Y, por último, bueno, pues en el medioambiente está claro, vamos a mitigar las emisiones de CO2, nos va a permitir alcanzar los acuerdos de París con un sector muy importante que es el transporte, que emite más del 25% de las emisiones de CO2 de toda la economía en España. Y, en cuanto a la calidad del aire, ya Xavier lo ha dejado muy claro, solo me gustaría decir que del 32% de las emisiones de NOx y SOx que se producen por el transporte se producen en un 5% de la superficie de España, que son las grandes ciudades, pero afectan a un 60% de la población, ¿no? Con lo cual, ese impacto en la contaminación del transporte, pues es muy importante. Y, por mi parte, pues nada más. Ya lo que podamos surgir en el debate. Mariano, te hemos dejado para lo último, porque hablando de repercusiones y de impactos, pues creo que vas a poder ilustrarnos tú mejor. Bueno, muchas gracias por invitarme. Intentaré ir rápido, porque algunas de las cuestiones que yo iba a plantear ya se han planteado, no profundizaré en ellas, sin embargo, sí que intentaré profundizar en algunas que afectan más a mi rol y mi papel de ser secretario de Comisiones Obreras, ¿no? En principio, quiero decir que nosotros llevamos trabajando en movilidad prácticamente desde mediados de los años 90. Hemos venido trabajando tanto en tema de desarrollo de planes de movilidad, en empresas, en polígonos. Hemos desarrollado muchos estudios, fundamentalmente a través de nuestro Instituto Vistas, que ha profundizado mucho en estos aspectos, y en formación. De hecho, que este año hemos formado a 157 personas en gestores de movilidad, que nos parece una figura muy importante a desarrollar, que venía recogida en la Ley de Economía Sostenible de año 2011, que, sin embargo, no se ha desarrollado, pero que nos parece que nos va a situar en tener instrumentos para después implementar lo que es todo este mundo de la movilidad. Ya se han planteado algunos de los principales aspectos ambientales y sociales del transporte. No voy a profundizar en algunos, pero sí que quisiera hacer alguna matización con respecto también al papel que tienen dentro del ámbito laboral. Porque, por ejemplo, hablamos del tema del consumo del suelo. La ocupación del espacio, prácticamente, en los polígonos industriales y empresariales, representa un 20% de ese espacio. y son espacios donde tienen un gran coste, son muy caros y que nosotros creemos que deberían de haberse, bueno, pues racionalizado más, fundamentalmente, para el uso de actividades de carácter productivo. Otro elemento importante es la cogestión de cómo afecta a los trabajadores. En este aspecto, lo que es la pérdida de tiempo relacionada con los atascos es un elemento fundamental. Tanto pérdida de tiempo a la hora de producir como pérdida de tiempo a la hora de disfrutar de un descanso y del ocio de los propios trabajadores, tiene un coste económico importante, tanto del tema de infraestructuras, que también se ha venido nominando aquí, como desde el coste de los propios trabajadores que tienen que hacer un gasto importante relacionado con el acceso a su puesto de trabajo, fundamentalmente, desde el punto de vista in itinere. Es un aspecto de desigualdad, porque hay muchos trabajadores que no tienen coche propio y los centros de trabajo, muchos, cada vez se van más fuera de lo que es el centro de la ciudad. Como uno haya un buen transporte público, no va a poder tener un acceso correcto. Un factor de estrés muy importante, un factor tú no puedes controlar los factores que inciden en que tú no puedas acceder al puesto de trabajo. Eso, desde el punto de vista psicosocial, también es un elemento muy importante y como estimaba la OCDE, los atascos significan alrededor de un 2% del PIB de los países desarrollados, en tiempo de trabajo, en consumo de combustibles, en el deterioro ambiental. Otro aspecto significativo es que el año pasado, por ejemplo, en lo que es el accidente in itinere de los trabajadores que van de casa al trabajo, de trabajo a casa, pues 120 compañeros fallecieron en ese trayecto, nos parece fundamental y detrás de esto también hay muchas prestaciones, no solamente el problema familiar que se produce y del entorno, sino que también esto genera una serie de prestaciones importantes en materia de seguridad social, en materia de indemnizaciones, que también nos parece significativo el plantearlos. ¿Cuáles son nuestros planteamientos para una un cambio de modelo de movilidad? No voy a profundizar en algunos porque ya se han venido planteando, pero el elemento inicial y fundamental, sobre todo desde el ámbito urbano, es una buena planificación y un diseño urbanístico para que las cosas no entren forzadas, sino que entren de una manera natural y que eso se promocione el transporte en bicicleta, el transporte desde el punto de vista a pie, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con una cuestión de concepto de cómo se diseñan los centros urbanos. Creemos que hay que hacer una fiscalidad favorable al uso de la ecomovilidad. En el tema de la fiscalidad hay mucho debate, la compañera aquí lo estaba planteando. Creemos que hay que favorecerla, no penalizar a los otros, sino favorecer. Yo creo que también es un concepto que hay que matizar. Creemos que hay que hacer un favorecimiento del transporte público y ahí los cambios de los modelos tarifarios del transporte son importantes. Hay que tener una electrificación del transporte público. Creemos que hay que hacer un cambio de flotas de automóviles en aquellas ciudades donde se pueda implementar transporte incluso en superficie como pueda ser el tranvía también podría ser interesante plantear. Hay que tratar de cambiar un poco las prioridades en el transporte interurbano y fundamentalmente el ferrocarril debería ser un elemento fundamental para el desarrollo de una, favorecer una movilidad. Y en este caso prácticamente un tercio del presupuesto del Ministerio de Fomento está relacionado con el ferrocarril de alta velocidad. Un ferrocarril de alta velocidad que lo utilizan no llegan al 10% de los usuarios. Hay que ser mucho más racional. Bueno, yo soy ferroviario vaya por delante el tema pero nosotros estamos por ejemplo en la plataforma de desarrollo del corredor mediterráneo. Eso también tiene que ver con un elemento fundamental que es el transporte de mercancías que también tiene una incidencia importante en lo que es el tema del consumo. Estamos también en la plataforma por el corredor norte y también estamos en la plataforma por el desarrollo del ferrocarril de Extremadura que parece de los años de Paco Martínez Soria con perdón de la expresión. Tenemos un desequilibrio en el ferrocarril muy importante y creemos que el ferrocarril es un tema que tiene que estar centrado. Creemos que hay que hacer una gestión y planificación del tráfico. Sabier ha hecho algunas puntualizaciones y desde luego tiene que haber una normativa que ordene la movilidad a nivel del Estado. Creemos que tenemos que tender a una ley de movilidad sostenible y a una ley de financiación del transporte público. Nosotros en nuestra ingenuidad cenistas ya sé que es muy viejo pero bueno un poco para dar una puntualización hicimos un estudio de cómo se podría constituir y cómo se podría potenciar el empleo implementando un transporte sostenible en nuestra ingenuidad porque creíamos que elementos fundamentales como es la eficiencia energética y la necesidad de la reducción de las emisiones iba a ser un factor fundamental. En esa previsión planteábamos que prácticamente se podrían crear cerca de 443.000 que sería prácticamente doblar el número de trabajadores que había en este caso sería en el año 2008. Como no se han implementado medidas porque durante años hemos hecho el don tan credo profundizaré un pelín después ahí creo que hemos perdido una oportunidad para estar un poco en la picota y después voy a entrar un poco en profundidad en el tema de la automoción claro es que no podemos perder de vista que España hace 2.800.000 vehículos que prácticamente tenemos 200 no me acuerdo 280.000 personas que trabajan en las fábricas de vehículos 67.000 de manera directa 212.000 de manera indirecta y que en España por ejemplo prácticamente no se hacen vehículos eléctricos yo creo que en el tema de la fabricación serán un 0,6 de vehículos eléctricos es más no se venden muchos vehículos eléctricos que también es un factor fundamental en el año 2017 se vendieron 60.000 vehículos híbridos 5.000 eléctricos y en cambio se vendieron 1.850.000 vehículos de gasolina y diésel entonces nosotros creemos que tiene que haber ayudas que promocionen el cambio de esos vehículos también un poco en la línea que estaba planteando de sustitución a vehículos más contaminantes y también un poco en la línea que planteaba también Xavier de la necesidad de empezar fundamentalmente con el pequeño transporte y con el mediano transporte porque nos parece que ese razonamiento es absolutamente fundamental es evidente que si nosotros queremos situarnos en las medidas para la reducción del 35% en el de 2030 pues va a tener un impacto muy importante lo que es el tema de la electrificación un cambio de modelo que en el caso de los trabajadores pues bueno va a conllevar que la fabricación sea diferente es decir los componentes van a tener una promoción muchísimo más importante creemos también que el mantenimiento va a ser menor va a haber muchos elementos que dan mucho trabajo cajas de cambios motores que se van a reducir entonces nosotros tenemos que ir situándonos en esa transformación hay que diseñar la transformación de los vehículos de combustión fósil a los combustibles eléctricos con prudencia pero con firmeza y cuando hablamos de planificación habrá que ver cuál es esa planificación desde el punto de vista de qué papeles pueden jugar otro tipo de combustibles como pueda ser el gas pero como transición no como que él venga para quedarse sino que venga un amigo que venga a casa en Navidad que después de comer se pueda marchar para su casa porque podríamos correr el riesgo de tener otra burbuja otra burbuja del gas hay que aumentar la fabricación de coches eléctricos y de baterías yo soy de Valladolid ferroviario de Valladolid Valladolid tiene una gran empresa de fabricación de automóviles ha dejado de fabricar un vehículo que se llamaba el Twizy el Tamagotchi que llamábamos allí y ahora bueno pues está empezando a fabricar baterías baterías que la están invernando para una serie de modelos que en el año 2020 pues van a empezar a fabricar y que nos parece muy importante hay que impulsar el cambio tecnológico que demanda la sociedad y hay que irse situando en un escenario de cambio hace unos días leíamos como Volkswagen va a invertir 50.000 millones de euros en Alemania para el desarrollo de vehículo eléctrico hace me parece que ayer o antes de ayer Daimer va a invertir 20.000 millones hasta el año 2030 también en lo que es el tema de fabricación de baterías se está desarrollando también el vehículo híbrido en algunos países fundamentalmente los países asiáticos entonces o nos situamos o vamos a tener muchas dificultades y también habría que hacer una observación relacionada con cuáles un poco las infraestructuras de recarga si los objetivos si vamos a marcarnos esos objetivos de reducción de emisiones y va a afectar de manera importante al sector de la automoción tiene que haber políticas de acompañamiento que son fundamentales de industriales financieras formativas educativas y esto tiene que estar basado esa transformación en un elemento que para nosotros es fundamental que se denomina diálogo social un diálogo social que a nosotros en los temas relacionados con las transiciones de los trabajadores nos parece que es elemento absolutamente clave que se cuente fundamentalmente con los sectores que están más afectados directamente creemos también que hay que hacer una mayor coordinación creemos que hay que hacer centros de investigación y de diseño creemos que hay posibilidades para hacerlo de una manera conjunta ahí vamos a tener que las políticas públicas ser un incentivo fundamental no vamos a poder competir con los vehículos chinos e indios yo creo que eso es evidente tendremos que competir con otras armas probablemente con unas armas relacionadas con una mejor calidad de esos vehículos dando otras prestaciones que sean mejores porque los vehículos de 10 o de 12 mil euros ya lo saben ustedes los que son más especializados los tenemos ahí y para nosotros para ir acabando creemos que la transición ecológica es inevitable nosotros como organización creemos que es inevitable ambiental social y económicamente nos tenemos que situar ahí es cierto que viene acompañado de otras revoluciones que también va afectado de manera importante como pueda ser el tema de la robótica que tiene un impacto muy importante en el sector de la automoción y que tiene que estar planteado y basado en lo que se denomina transición justa yo he estado en la cumbre del clima uno de los temas estrellas ha sido el tema de la transición justa nosotros nuestra organización también venimos hablando de transición justa desde mediados de los 90 y tiene cuatro elementos que nos parecen fundamentales el primer elemento absolutamente clave es proteger los derechos de los trabajadores que vayan a estar afectados y hay que situarles en una mejor situación no nos pase como por ejemplo pues los chalecos amarillos o las manifestaciones que ayer tuvimos en Ponferrada en mi región porque no se ha dado digamos una salida adecuada el segundo elemento que creemos es que tiene que haber unas normativas que sean claras predecibles y que ayuden a planificar el futuro si no tenemos esas políticas difícilmente vamos a captar inversiones públicas públicas y privadas las privadas tienen que ser fundamentales necesitamos inversiones y necesitamos además también de las grandes empresas no solamente la inversión sino el talento ¿vale? porque yo creo que es clave del nivel de conocimiento que tiene la tercera le he dicho es la planificación con prudencia porque los cambios pueden repercutir pueden de alguna manera tener unas repercusiones negativas porque el último pilar es dar alternativas y salidas concretas a la gente si a las personas que están afectadas en esos procesos de transformación no se les dan alternativas desde el punto de vista del trabajo del empleo de una manera consistente eso se va a convertir en incertidumbre y la incertidumbre se convierte en rechazo y nosotros lo que creemos es que esto es un modelo un cambio importante que tenemos que abordarlo de una manera firme y que si no somos protagonistas alguien nos va a quitar de este escenario y nos va a hacer menos competitivos muchas gracias muchas gracias hemos ocupado ya más de 10 minutos del tiempo programado desde luego la primera mesa redonda va a haber todavía muchas cosas interesantes en la mañana y antes de irnos al café que por cierto es por esa puerta de ahí van a retirar la pantalla un breve resumen bueno veo que según Susana este lío en el que estamos que desde luego es un reto impresionante nos puede ayudar a reducir la dependencia del estelor en cuanto a energía eso es una gran oportunidad Sabier nos ha advertido de que se está incumpliendo la legislación de que también algo muy interesante de que se están instalando calderas de biomasa sin control y eso puede darnos en breve tiempo un enorme problema también de que los diésel modernos supuestamente limpios parece que no lo son que permanece el engaño y desde luego tenemos también que tener una gran atención sobre eso Isabel del Olmo nos ha dibujado un panorama cuando menos inquietante porque si va a haber menos recaudación si va a haber que dar más subvenciones parece que nos enfrentamos a grandes problemas en un momento en el que la economía está ante un nuevo momento de incertidumbre y por último Mariano pues ha señalado estas pérdidas que los trabajadores tienen tanto en sus jornadas laborales o en su ocio el estrés y los accidentes que produce toda la repercusión de la movilidad y ha abogado por la transición justa y ha hablado de los chalegos amarillos que yo no sé si a lo largo de la mañana saldrán en algún momento porque sí que se percibe en toda en todos los retos que se han planteado en esta mesa un cierto riesgo de que solo una capa un poco elitista de la sociedad tenga un acceso más rápido a la electrificación de la movilidad y sean de alguna manera los que tienen menos recursos los que acaben sufriendo tanto laboralmente como en su vida diaria en el transporte si no se arbitran medidas sobre todo relacionadas con el transporte público los que más sufran también no quería terminar sin señalar la enhorabuena a Madrid por la valentía de tomar esta decisión por cierto estamos en la sede de la representación de los ciudadanos y a mí me preocupa mucho que no haya creo que lo has gozado tú en algún momento un debate entre nuestros representantes políticos consecuentes serios responsables sobre estos asuntos y que se metan estos asuntos en los debates más demagógicos de la política y no con la responsabilidad que creo de cara sobre todo a los temas de salud pública que se han señalado requiere un asunto tan grave tan complicado como este de la movilidad de la contaminación y de la sustitución de los coches de motor de explosión por nuevas tecnologías si alguno de vosotros quiere señalar algo me ha preocupado me ha preocupado cuando dices que he dado una visión inquietante no era mi intención vamos es que creo que no ha sido así quiero decirte al revés creo que es una transición necesaria ambiciosa e ilusionante es decir con muchos retos por supuesto pero no inquietante me has asustado a mí a mí me lo pareció muchas gracias y tenemos ahora unos minutos para el café y inmediatamente la siguiente mesa redonda sobre el coche eléctrico gracias